Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y bienvenidos a este recuento anual de los top 10 autos del año pasado. Durante el 2016 tuve la oportunidad de manejar más de 50 autos y dentro de estos 50 autos la mayoría de ellos los logré compartir con ustedes, ya sea en redes sociales, por supuesto en el canal de YouTube. Sin embargo si quería hacer un recuento de cuáles fueron mis autos favoritos del año 2016. Esta misma semana van a ver también un video de los autos que esperar en el año 2017, sobre todo con lo que vimos en el auto show de Detroit, de esos autos cuáles son los que hay que esperar para el mercado latinoamericano. Sin embargo este video nos concentraremos de lo mejor que pude manejar en el año 2016. Dentro de esta lista tenemos autos que me gustaron por muchos motivos, ya sea porque a lo mejor me sorprendió el nivel de equipamiento, me sorprendió su tecnología, creo que está muy bien posicionado en precio por lo que ofrece, en fin, puede haber varios motivos por los que estén en esta lista. La mayoría son estrellas de autodinámico evidentemente, pero además compartiré algo acerca de por qué este auto creo que está en el lugar que merece. Por cierto, para variar un poco las cosas, esta vez vamos a ir del auto más costoso al auto más económico. O sea que el lugar número 10 es el auto que tiene el valor de venta más alto y por ende debería tener menos problemas obviamente. Y el número 1 va a ser el auto que es el más económico de la lista y por ende es mayor el mérito porque para ser un auto económico tiene muchas, muchas ventajas. Así que empecemos con esta lista. En el número 10 tenemos el Tesla Model S. Tal vez no es sorpresa para nadie, pero este auto me encanta. Pero no solamente como auto, realmente por supuesto que un auto de 3 millones de pesos más le va a alistar en esta lista. Sin embargo, no es solamente el auto, es la ideología detrás del auto. Desde el manejo autónomo, desde la manera en que compras el auto, el hecho de que capia varios paradigmas de cómo tiene que ser un auto, que no tenga una llave, que se pueda controlar por una app, que no tenga, vamos, transmisión, no tenga controles por parte de la persona y la interfaz gráfica para manejar el auto que es la pantalla gigante, cambia muchas cosas de la industria automotriz. Y es por eso que Tesla ha agarrado a la industria por sorpresa. No solamente haciendo autos realmente impresionantes y llevando la tecnología más allá con el tema del manejo autónomo, sino que también se ha vuelto un nicho de mercado muy, muy importante. De donde la gente que tiene dinero realmente han sido estos autos y son autos que, contrario a lo que mucha gente pensaría del auto caro, es un auto que además trata de ser lo más ecológico posible. En el número 9 tenemos el Porsche Macan. Este auto también, una verdadera maravilla. ¿Por qué? Porque este auto lo encontré como el más versátil de todos los autos que he probado. Hay autos que están diseñados para la pista, hay autos que están diseñados para el todoterreno, hay autos que están diseñados para la ciudad, para la carretera. Este auto está diseñado para absolutamente todo. Puedes llevar a 5 personas en comunidad, llevarlos increíblemente rápido, llevarlos a lo mejor al día de campo, a la pista de carreras y aún así volver en todo el lujo y sofisticación que te ofrece Porsche. Como dije en el video, si me tuviera que comprar un solo auto, el que sea para el resto de mi vida, sería el Porsche Macan. En el número 3 tenemos otro auto de alto desempeño, pero del otro lado del charco. Se trata del Ford Mustang Shelby GT350. ¿Por qué? Porque bueno, ya conocemos por supuesto los autos Ford, conocemos a Mustang, conocemos por supuesto el Chevy GT350 e incluso el Chevy GT500 que tuvimos en generación pasada. Sin embargo, este nuevo 350 cambia muchas cosas. Porque por primera vez un pony car, un muscle car americano, realmente pura sangre estadounidense, es capaz de ponerse al tú por tú con los super deportivos europeos. No solamente es una especie en extinción teniendo un gigantesco motor V8 de más de 500 caballos de fuerza y transmisión manual y esto lo hace un auto sumamente divertido y sumamente conectado con el conductor. No solamente eso, sino que el manejo cambió completamente. Ya no es solamente un auto para ganar arrancones en línea recta, ahora también lo puede hacer en las pistas. Y si consideramos el precio que piden por este auto, por la potencia que te da y el deportivismo que te ofrece y el sonido del escape. Creo que aún así es un auto que justifica muy, muy bien su precio. En el número 4 tenemos, tal vez algo un poco raro, pero es una Chrysler Pacifica. ¿Por qué la Chrysler Pacifica? Bueno, el segmento de las minivans es uno muy complicado, en el sentido de que ya mucha gente ha optado mejor por un crossover o a lo mejor un SUV de 7 pasajeros en lugar de una minivan. Sin embargo, la minivan sigue siendo el auto más, más cómodo y más práctico que te puedes comprar, más utilitario. Por supuesto, nunca estuvo hecha para ser un auto deportivo, ni ser a lo mejor un auto bonito. Sin embargo, sí para ser muy, muy práctico. Y lo que hace la Pacifica es que esta vez toma toda esa utilidad y toda esa practicidad y lo llevan ahora a un nivel de lujo que no habíamos visto antes en los minivans. Porque además de manejarse muy bien, como todo buen minivan, no sé por qué la gente creería que una minivan no se maneja bien. Se maneja bastante bien con una caja de velocidades de 9 velocidades y un motor V6 de más de 250 cabellos de fuerza. El auto ofrece una cantidad de lujo y tecnología que no encuentras en autos del doble de precio. Sí, este es un minivan que de hecho es bastante costoso. Sin embargo, sí es un auto que tiene niveles de lujos y sofisticación que no se ven, como digo, en otros segmentos. No por nada le dieron el premio de North American Car of the Year en el pasado auto show de Detroit. Y por si no fuera suficiente, todavía llevaron el juego más allá con la primera minivan híbrida. No se ofrece en México. Sin embargo, ya está la nueva Chrysler Pacifica Plug-in Hybrid, que es un híbrido enchufable. Y no solamente te ofrece toda la practicidad de una minivan, sino que además gasta muy, muy poco combustible. Es por eso que Chrysler Pacifica es nuestro número 4 en esta lista. Y en el número 5 es justamente la competencia de la Pacifica en otro sentido. Se trata de la Mazda CX-9. Como digo, muchas familias ya han optado mejor irse por un SUV de 7 pasajeros o un crossover también considerado. Sin embargo, la CX-9 lleva todo el juego de este tipo de autos a un siguiente nivel en cuestiones de lujo y de tecnología y de manejo. ¿Por qué? Primero que nada está el diseño. Se ve muy, muy bien este auto. En segundo está el motor. Que para llevarte un auto de más de 2 toneladas con un motor 4 cilindros 2 litros turbo, el manejo es sorprendente. Es realmente ágil, es deportiva, se siente muy bien y se siente conectado con el conductor como todo buen Mazda. Esta gigantesca mole de metal y plástico ya no es simplemente un auto utilitario. Ya no es solamente el auto familiar, ahora también es el auto del conductor. Y por supuesto, tienes la capacidad de llevar a 7 personas en comunidad. Y el nivel de tecnología y el nivel de refinamiento empieza a competir con autos premium. Este auto me parece de lo mejor en su categoría. Tal vez no es tan práctico a lo mejor como se puede decir un Honda Pilot. O tal vez no es tan llamativo o tan icónico como una Ford Explorer. Sin embargo, la CX-9 para aquellos que les gusta manejar es el crossover que se tienen que comprar. Luego, en el número 6 tenemos la nueva BMW X1. ¿Por qué el X1 dentro de todo el portafolio de productos de BMW? Porque el X1 es el auto que logró hacer el cambio en esta generación más drástico de todos sus modelos. Me explico, la anterior X1 tenía el conflicto de no saber si era un hatchback o era un guayín o era exactamente un SUV pequeña. Era un concepto muy extraño y como hatchback no servía porque era muy grande. Tal vez como SUV tampoco servía porque era muy pequeña en el interior. Tal vez como autodesempeño no funcionaba tampoco tanto porque era muy grande y muy pesada. Era una combinación muy rara. Mientras que la 9X1 se posicionó perfectamente en el lugar que debe estar. Una Mini SUV Premium. Las proporciones son las correctas. Se ve como una camioneta. Se siente alta como una camioneta. Te da la sensación de tener una camioneta. Y además tiene el espacio interior para justificar el hecho de que es una Mini SUV. Y por supuesto está el hecho que ahora con el nuevo diseño se incorpora mucho más a la gama de BMW X. Encima de eso por lo que cuestan las versiones iniciales. Creo que te ofrece mucho mejor equipamiento que sus contrapartes en Mercedes-Benz y Audi. X1 logra el balance perfecto entre el precio, el manejo que sigue siendo un BMW, la calidad de BMW, la practicidad. Y por supuesto el sentirse que es una camioneta. En el séptimo lugar, una que a lo mejor no esperaban, fue la nueva Renault Golios. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la generación anterior. Y no solo eso, sino que lo que cuesta es una de las opciones más costosas de su categoría. Cierto, pero el equipamiento es superior a todo lo que vas a encontrar en su categoría. Desde asientos ventilados, una pantalla a color en medio de las agujas, techos panorámicos. En fin, la cantidad de equipamiento que tiene este auto en comparación a su competencia es muy superior. El espacio interior es de los más amplios de la categoría. El diseño es de los más bonitos. Es un auto realmente bien hecho. Y encima de todo eso, para todos los que critican que Renault es una marca poco durable por ser francesa, recuerden que debajo del exterior de la nueva Renault Golios es una Nissan X-Trail. Así que además de todo, ahora es durable. Un verdadero auto que considerar en el segmento de las SUVs medianas. En el número 8 tenemos el controversial Honda Civic. El Civic ha sido uno de los autos más icónicos de Honda a lo largo de los años. Sin embargo, en la última década más o menos había sido un auto muy aburrido y no tenía nada que lo definiera. Nada que destacara de su diseño, de su equipamiento, de su manejo. Porque el modelo 2016 de entrada se ve completamente radical a todos sus demás autos de la categoría. Además, la tecnología que trae tanto en manejo como en equipamiento, como en tecnología para el infoentretenimiento es muy diferente. Empecemos por el motor 1.5 litros turbo que se siente muy bien. Este motor realmente gasta poca gasolina, se siente rápido, se siente ágil. A pesar de traer la caja CVT, se siente un manejo divertido y deportivo. Si eso no fuera suficiente, la practicidad que ofrece este auto en una cajuela amplia, en asientos traseros bastante amplios, en una guantera bastante creativa de la manera en que está acomodada por todos lados, hacen que este sea un auto realmente interesante y uno de los mejores de la categoría y más durables. Cierto, salió en un precio bastante alto. Sin embargo, yo creo que el hecho de que ahora muchos de los competidores empiezan a aproximar el precio, el Civic sigue siendo el auto que está definiendo ese segmento. El auto al que la mayoría de las marcas están tratando de alcanzar, tanto en precio como en equipamiento y calidad. Y si no me creen, incluso consideren esto, el nuevo Honda Accord va a venir sobre la plataforma del Civic. Así de bueno salió. En el número 9, algo un poco más económico, bastante más pequeño. Sin embargo, mucho, mucho más divertido. Se trata del Volkswagen Polo GTI. Cierto, el Polo GTI ya había estado antes en México, ya lo habíamos conocido en generaciones anteriores, pero este nuevo Polo cambia muchas cosas. No tanto el diseño, hay que aceptarlo, Volkswagen casi siempre se va a la segura y el diseño es como un Polo más, con un poquito de detalles rojo en algunos lados, los logos GTI es un tres puertas, bla, bla. Sin embargo, el manejo de este auto, oh que cosa más bonita, se va un poco más a lo sencillo. Teniendo solamente un pequeño motor, pequeño entre comillas, que genera más de 190 caballos en la parte frontal, con tracción delantero y siendo un auto tan ligero, la diversión de manejo de este auto es excelente. Su manejo en curva, su manejo en pista es muy muy bueno, justo por la sencillez de este auto, que no es tan complejo, es rápido, es efectivo, se siente tan maniobrable, que por más que el auto en efecto es pequeño, hace que sientas que es todavía más pequeño. Y la aceleración, por más que es un auto tan pequeño, se siente mucho más brutal que su hermano mayor, el Golf GTI. Y además de todo, es un auto muy fácil, un auto muy fácil con el cual vivir, tiene una muy buena visibilidad, es un auto fácil de mantener, fácil de manejar, es un excelente Pocket Rocket y dentro de su competencia, hoy por hoy, es el auto que yo me compraría justamente por esa sencillez. Si yo me quisiera a lo mejor algo mucho más deportivo, más brusco y a lo mejor más duro, me iría a lo mejor con un Fiesta ST. Sin embargo, para llevarlo a pista y tenerlo en ciudad, un auto mucho más versátil, el Polo GTI suena como una mejor opción. Y ahora sí, el momento que todos han esperado. ¿Cuál es nuestro auto favorito de este año? El número uno, que es el auto más económico de la lista y además el auto que nos sorprendió más, ofreciendo más por tu dinero. Esto es un empate raro entre el Kia Rio y el Kia Rio. Ok, me explico. En este año conocimos el Kia Rio, justamente en enero del año pasado, del año 2016. Y al mismo tiempo, tuvimos la oportunidad de probar el Kia Rio 2018 en diciembre de 2016. Dos autos y los dos igual de buenos. El primer Kia Rio que conocimos en México tenía un excelente equipo, un excelente precio, un motor potente, mucha seguridad y un muy buen espacio interior para el precio que se pedía por este auto. Claro, no era perfecto, tal vez era un poco bastalón, tal vez a lo mejor algunos detalles de calidad no me encantaban, el sistema de entretenimiento se sentía un poco viejo. Sin embargo, en menos de un año nos presentaron el nuevo Kia 2018 y todo eso mejoró. Mejoró el consumo, mejoró la practicidad, mejoró la calidad, mejoró el sistema de entretenimiento. Me encantó que Kia realmente tomó en cuenta los comentarios de sus clientes para hacer de este un auto mucho más ad hoc a lo que esperamos en el mercado mexicano. El auto ya no pega en los topes, el auto gasta menos gasolina, se siente más responsivo, ya hay una opción automática. Vamos, realmente escucharon al público mexicano e hicieron del Kia Rio el mejor subcompacto de su categoría. Cierto, el precio se elevó un tanto, sin embargo, también el equipamiento y también las vistas, porque el diseño, siguiendo lo hicieron tan raro y feo, lo hicieron un auto que tiene propuesta y al mismo tiempo tiene belleza. El Kia Rio es el auto que yo simplemente digo, cualquiera que se compre un Kia Rio va a pasar enfrente de mí, le voy a decir, bien por eso, muy muy bien. Es un auto que yo realmente recomiendo y, por supuesto, es nuestra estrella de autodinámico del segmento de los subcompactos. Así que ya saben, esta es solamente una pequeña lista de cuáles fueron los autos que yo más disfruté del año 2016. Esperen una lista similar el próximo año para esperar todo lo que vimos en el año 2017 y, por supuesto, este año vamos a tener muchos y mejores autos para ustedes. Y al mismo tiempo, suscríbanse al canal, por supuesto, que seguramente ya lo están, para que estén recibiendo más de estos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!